Pues ya estamos por aquí. Vamos a compartirlo en X, porque ya no se puede decir Twitter. Vamos a decir Twitter todos. Twitter. X, X. Suena bien lo de X. Suena a porno. Entonces suena bien, ¿no? Bueno, otra semanita sin Javi. No sé si se conectará al final, Manolito, no sabemos. Yo lo voy a poner en Telegram, ¿vale? Vale. Ahí ya estamos en directo. Perfecto. No sé por qué. Lo que yo pongo en Twitter aquí no me sale aquí. ¿Y eso? Bueno. Ir entrando. Que os veo. ¿Qué tal esta semana? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué has hecho? He hecho currar una barbaridad. No sé por qué, tío. Lo que subo aquí no me aparece Legacy Rincón. Estoy subiendo a otra página. La madre que te parió. Para ir calentando un poco el ambiente, chicos, para todos los que estáis hoy en el directo, o sea, no solo para suscriptores, no solo para suscriptores, sino para todos los que estáis en el directo, hoy volvemos a los inicios, a los principios, y todos aquellos que hagáis el quiz que tiene preparado Jorge, hoy vamos a tener dos súper sorteos solo para la gente que está en el directo y entra a jugar a esto. Así que es potente. No es sorteo, no es sorteo. El que quede primero y segundo, ¿no? Primero, segundo y luego hacemos un sorteo. O sea, hoy vamos a regalar tres juegos. Pero tres juegos... Alberto va a regalar su Red Western Trail edición o hace largo. No, ese no. Ese se tiene que sortear el mes que viene. Es que es... Deberíamos comprar cuatro de estos para sortear cuatro. Así. Pero tan bueno es. O sea, para ti ahora mismo es lo mejor del año. Hostia, es que este año... Luego, no, es que el 2023 no ha sido buen año. Yo tengo un problema para lo del mejor del año. Es que yo tengo a Marrakech, tengo a Amritsa y tengo a Red Western Trail. Pero... Ahora mismo a lo que más me apetece jugar es a Red Western Trail. Pero... Me estás recordando a Javi de lo último que ha llegado. No, estoy flipadísimo, flipadísimo. Muy, muy, muy flipado, tío. Tío, yo tengo un problema que no estoy jugando a nada al juego de mesa, solo estoy jugando al de One Piece. Solo me gasto los bonos de los bonos family, me los gasto todos en el de One Piece. Pero ese sí me gustaría que me dirás a mí más feedback de ese tío. No, no, no. A feedback te doy, pero no te lo enseñaré nunca. No quiero que caigas en eso. No quiero que caigas en eso. No quiero. Ya, escucha, ya va a llegar el Unlimited, tú céntrate, mes de marzo, día 8, te compras tus cajitas y ahí ya te desquitas. Pero esto no lo pruebes. No, no merece la pena que lo pruebes. No, porque luego empiezas a tener tacos de cartas por aquí, por todos los lados y no, no es recomendable. Muchas gracias a todos los que estáis ya en el directo. Gracias por ser tan fieles. Vamos a agradecer especialmente a Teniente Amistad que lleva tres añitos suscritos. Gracias, tío, es un lujazo tener gente así, tan fiel como todos vosotros. Que sepáis, que lo diga Jorge, pero que sepáis que se está moviendo ya lo de la quedada. O sea, ya empieza a tomar forma lo del tema de la quedada. Está muy verde, pero, bueno, vamos a ir. Bueno, pregunta aquí vosquita, tú estabas en la mesa de Fanatei porque creo que ya estén enviando. No, no estaba porque, yo ya lo he dicho, yo hasta que no tenga un domicilio más o menos, hasta que no tenga cosa propia, yo no voy a comprar una mesa porque no quiero andar moviendo eso en una mudanza, perdiendo el embalaje original, bueno, no voy a guardar un embalaje de una caja, o sea, de una mesa y de momento, pues no, no me queda aquí. pues el que esté, que la disfrute y porfa, si hay alguno en cuanto llegue, así que nos gustaría que nos mandarais fotos o bien en el grupo de Telegram o bien compartiendo en Twitter o como veáis para ver qué tal han llegado, cómo están entregando y, bueno, que nos pongáis un poco, que nos pongáis un poco al día. efectivamente, Misen, lo de hacer una una mudanza de juegos, yo he hecho dos, los juegos los llevo yo porque yo no quiero que me los haga la mudanza, los juegos los llevo yo y, uff, algún día os contaré mi, ¿a ti no te lo he contado eso, Jorge? ¿Por qué? Lo que me pasó con la mudanza, la primera que tuve, con la caja de dados de Destiny de 450 dados. ¿Se te cayó? No, se le cayó al de la mudanza. ¿Y todos los dados por ahí? Bueno, yo me tuve que ir, tío. O sea, yo tenía esos dados colocados por colección, color, número, perfectamente colocados, o sea, el tau, te empezó a hacer el ojo así, te empezó a hacer el ojo así. Un trabajo de años, tío. Y veo al tío, al chico de la mudanza que estaba cogiendo una cosa para, y claro, tiene una tapa de madera y si no lo sabes, pues tú crees que es una caja más o menos hermética, el pobre chaval, de verdad, que se quedó blanco, se cayó todo. O sea, no quedó un dado en su sitio, ni uno, tío. Casi me desmayo. Me tuve que ir, me tuve que ir, me di un paseo por ahí, como cuando perdió la net y la Champions no está. Yo me fui, di un paseo y ya cuando volví, pues vine más relajado y bueno, ya nunca los volví a colocar, ¿eh? Porque hay que ser muy duro. Bueno, antes de pasar un poco, me están preguntando por aquí, George, si no quieres algún mazo a un piz, te lo compro. A ver, los mazos, es que no tengo, tengo un mazo ahora mismo que además lo puedo jugar con dos líderes diferentes que son Porgas, The Edge y Zoro, Ronaldo, Zoro. Y me estoy haciendo el de Katakuri, que estoy esperando para abrir una caja de OP4, que la abriré probablemente este fin de semana y cerraré ya el mazo de Katakuri. ¿Qué pasa? Que el resto de cartas que me pueden crear un mazo competitivo las voy vendiendo para poder costearme los mazos de competitivos. y esto responde a la pregunta de Laura de cuánto cuesta en euros estar al día en un TCG para poder ser competitivo. Pues depende lo que tú quieras, hasta qué nivel quieras o cuánto quieras variar tus mazos. Ahora mismo en este te puedes hacer mazos desde 50 a 100 euros, inviertes eso comprando solo las cartas por Car Market y ya está. Tienes tu mazo competitivo para ir al torneo. Ahora, si quieres tener dos o tres mazos... Esa teoría no te la crees ni tú. Yo ahora mismo estoy yendo a torneos con un único mazo competitivo porque no he comprado... Y te ha gastado 50 euros, ¿verdad? No, no, pero porque he comprado sobrecitos y tal. No, pero tú puedes ir de cero, tú coges una lista, te vas a Car Market y te empiezas pa, 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 pa. ¿Qué pasa? Que yo soy... Yo lo que me gusta hacer es voy comprando voy a una tienda. Ya que vas a la tienda a un torneo y tal, pues compras algún sobre. Abre sobrecitos, te salen cartas... Mira, hoy mismo he enviado una carta por 8 euros que me tocó en el campeonato de la semana pasada, del sábado pasado. Abres otra. Yo he vendido cartas por valor de 60 euros. Que sí, que sí, de 40, de 50... Al final todos sabemos cómo es entrar en un juego de estos. Él va a sacarse para gastar dinero. Y si tienes espíritu coleccionista y quieres tener todo para hacerte mazos diferentes, estás jodido. Si lo haces con cabeza, no es tanto dinero. Yo ahora... Yo creía que era un juego con cabeza, ¿eh? Y sabes que en el Destiny tenemos más de 3.000 euros gastados. Bueno, porque... Claro, pero vamos a ver... Bueno, 3.000 euros no creo. 3.000 euros sí creo. Cartas de 100 euros. Porque tú tampoco vendías cartas. ¿Tú vendías cartas? No, yo no vendía nada. Claro, es que yo vendía cartas. Yo me compraba las cajas con las cartas que vendía. Entonces, al final... Mira, te voy a enseñar... Aquí sin tampón y cartón lo que llevo este mes en Car Market. Vendido, ¿eh? En verde lo vendido. No. Vendidos, 273 euros. 273. Y 180 comprados. 180 retirados. No, comprado no. 180 retirados. En compras he comprado 39 euros con el dinero ese que he sacado. Vale. 180 retirados. Y luego un porcentaje que se queda a la página que también... Entonces, al final, si lo haces con cabeza, no tiene por qué costarte dinero, ¿eh? O sea, hay una inversión inicial pero luego puedes recuperar. Mi experiencia, mi experiencia, que es la más potente que ha sido de Steam, es que te dejas mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Como tengas gen coleccionista. Claro. Como tengas... Yo sé que... Como quieras hacerte todos los mazos que se puedan hacer. Yo sé que en el de... Yo sé que en el de Star Wars, ahí sí que voy a ir a saco. Voy a ir a competitivo a full. En el de One Piece me lo estoy tomando como algo de transición para seguir volviendo al tema de los torneos, hacer gente nueva, tal. En One Piece de momento hay un ambiente muy majete, tío. Mira, mañana voy a uno en Carranza que es a las 6 de la tarde y probablemente el sábado por la mañana vaya también al de Júpiter Norte que me queda al lado de casa y se aparca además muy bien y es un horario muy bueno porque a Zeray se queda en la cama durmiendo y yo madrugo un poco, voy al torneo y luego ya hago vida marital todo el fin de semana. Así que es guay. Sí. Yo no lo hacía para competir. Yo sabéis que lo hacía para jugar con vosotros. Lo que pasa es que Star Wars nos tira y no podemos negar que queríamos tener la carta tal y veías un mazo que molaba y querías tener ese mazo. Yo ya te digo, yo voy a un torneo y digo, yo sé que ese mazo no, antes de jugarlo, hay uno, por ejemplo, de Trafalgar Low que me llama mucho la atención porque me gusta el personaje y el mazo parece muy divertido pero es un mazo de echar muchas partidas, de conocerlo muy bien y no me voy a, no me lo voy a hacer. O sea, ni loco. Mira, mira, dice, dice Fran de Jove y a escala que en el destino no sabe ni lo que llegó a gastar con tres personas jugando en competitivo. Pues, mínimo lo que yo te he dicho. Y luego dice José Guatever 99 que si tenemos alguno antiguo descatalogado. Yo compré dos completos en Mazón que no sé creo que si están descatalogados que son el primer Star Wars que se lo compré con el... Esos son los de CS. Sí. Sí, es que CSG CSG se puede considerar Magic, ¿no? O sea, juegos de... Yo tengo descatalogados, aquí en España tengo Dice Master, Transformers, Destiny y... Yo no, yo tengo el Star Wars que es el FCG y tengo el Juego de Tronos que también es el otro del FCG. Ah, tengo también el de Warhammer, el de Warhammer el Champions, Warhammer Champions se llamaba. Tengo también el de otro parecido que sacaron que lo compramos en Essen. Aquí no llegó a España pero sí a Europa. Bueno, si yo a España por tiendas de importación que era así de criatura se podía jugar también en aplicación y por cierto si queréis probar el One Piece en el vídeo de la semana pasada como prometí ¡Uy! ¿Quién viene por aquí? Como prometí incluir ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eco! ¡Eco! No, hoy no tengo cascos entro a charlar un poco si queréis os doy una reseña del Airborne Rangers que es lo único que he jugado. ¿Qué tal estáis hermanos? Te mola muy bien no tan bien como tú así con un poquito con un marco frío Espera que os lo enseño bien Estoy en los canales de la playa de Venecia esta de al lado de Santa Mónica Venice Beach Venice Beach Eso, eso que no lo habíamos visto Qué chulo, tío Hoy hemos vuelto a Los Ángeles ya para volvernos a España el sábado después del Madrid-Barça y nada ¿Qué hacéis? Contarme yo me quedo aquí en silencio hablando que hoy no estoy hoy estoy tranquilo paseando así que os escucho No, espera cuando hablemos te voy a silenciar para que no entre eco y cuando tú quieras hablar hazme así una seña te vuelvo a dar ¡Ah, mira esta Anita! ¡Anita! ¡Anita! Airborne Ranger es una mierda No estás con el micro Sí, sí, ya sí Se ha oído perfectamente Airborne Ranger Vale, pues Vale, pues No te creo No te creo De verdad que no ha jugado dos veces no le ha gustado ¿Y a ti? ¿Y a ti? A mí sí a mí me ha encantado Pero básicamente para que os hagáis una idea tiene el sistema de un LCG Arkham o Señor de los Anillos Pero sin ser divertido Pero en el que te dan un mundo abierto como si estuvieras jugando yo que soy un Zelda y te vas a hablar con un tío y le ayudas a pescar un pez te vas a ayudar a otro y le ayudas a repartir galletas y no hay Es un solitario Es muy parasolitario y es muy pues como hablar con personajes no jugadores hacer pequeñas misiones eso es el inicio porque al final luego sí que va habiendo una trama y demás pero la tienes que ir descubriendo con las horas o sea al principio es en plan te dan un mundo abierto muy vasto y tú vas pues hablando con personajes haciendo pequeñas misiones mejorando tu mazo y tal es como un Zelda en un juego de cartas y está muy chulo en ese sentido si tú sabes lo que vas a jugar el único problema es que lo juguéis a dos y el segundo jugador no haga absolutamente nada salvo escuchar al otro leer sus historias le ha encantado a Ana no Ana ayer tuvimos que parar porque no podía más así que nada venga os escucho dile a Ana que este es que le va a flipar increíble increíble Ana bueno se ha muteado Javi vale vale seguir seguir tranquilo vale 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 bueno pues si quieres meter la cabecera ya que no hemos arrancado todavía Jorge si no hemos hecho el popurrí hemos puesto a hablar de juegos de cartas y nada pues eso pues venga bueno que has visto porque yo esta semana estoy boquerón me he tragado todos los deportes que ha habido en toda la semana NFL que es donde está Javi me he tragado la Fórmula 1 la Champions el partido del Celta contra otro equipo que no sé qué pasó todo esto el gol el gol escucha con el con el balón al palo del Celta para el 1-1 después de una expulsión que no era de repente llega Griezmann va a centrar se resbala y mete un gol por la escuadra es que no puedo decir más os la tenemos jurada es que os lo tenemos jurada vaya potrón vaya potrón pues nada yo he estado viendo he estado viendo la de Cadáveres por recomendación del público tengo o sea está guay porque la premisa está guay y es muy intrigante la serie y tal pero se me está haciendo un poco bola ahora ya el capítulo 6-7 se me está haciendo un poco bolón va un poco lento pero bueno así está guay o sea la premisa que tiene la serie de los 3 cadáveres en 3 épocas diferentes bueno en 4 épocas diferentes y bueno pues es original y luego ah bueno he visto ya el primer capítulo de 30 monedas de la segunda temporada muy en la línea de la anterior sí muy mal hecho todo el tema de efectos de efectos especiales y tal pero bueno es lo que hay ¿tú crees que lo hacen así a posta? yo creo que sí yo creo que sí tío yo creo que sí que lo hacen un poco con rollo serie B vale me da esa sensación es que puede ser y luego nada quiero enseñar para la gente que no tenga presupuesto para Game Genic te va a flipar te abierto que te va a flipar joder Jorge eres un cabrón esto llega de China esto llega de China ¿vale? de Temu comprado en Temu que si haces bien las trujas con los cupones y los vales que te dan te sale por unos 25 euros si no 29 euros ¿vale? pero es que mira tú lo ves ¿no? y haces así y se abre pero es que luego llegas y haces así y se abre y aquí tienes para meter los los tokens pues 25 euros me ha costado a mí utilizando cupones sin cupones sale 29 euros y además lo bueno pues normalmente estas cosas de China vuelen un poco a rata húmeda pero esta no tío esta huele pues como pueden no ver las de Ultimate War no las de Game Genie porque lo que es el acabado es más parecido a la de Ultimate War pero está muy bien está muy bien terminada está muy chula ¿eh? así que ya ya os digo Temu no esto no es patrocinado a mí no me pagan ni no voy a poner aquí nada de enlace patrocinado ni nada y merece la pena y luego y con Temu pues también se ha venido este Don Quijote de Flamingo con su con su fruta demoníaca Javi dile algo 10 puntos euros 10 puntos euros a ver Temu muy bien yo me he traído una mochila que me la llevé a ese también espectacular de Temu y me costó 13 euros muy bien una mochila que puede valer 100 pavos en el corte inglés lo que me ha pillado yo en el corte inglés estamos mucho más barato y muy buena calidad yo que sé yo 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 te digo que con Temu si te compras varias cosas y si te sacas bien los bonos mola estaba diciendo chavo 19 que de qué equipo de la NFL soy soy de los pitchwood stealer que como según según Ana el escudo más feo de toda la NFL nada de eso pero cada año simpatizo con dos un inciso un inciso hemos intentado comprar algo palmera no existe ese equipo el equipo el equipo ese no juega ni en la liga esa ni nada nadie le interesa ese equipo mira que hemos visto cosas de todos los equipos para ver si le traíamos un recuerdo de esa mierda nada macho imposible 125 euros 125 euros el parking de los Rams en serio en serio 125 más que las entradas más que las entradas te lo juro fue una hostia que nos dejó porque nos llevamos el ticket a Madrid así que yo he visto 20 minutos de bodies pinta muy bien cuatro veces me he dormido dos veces pero no por culpa de la serie es culpa mía estábamos muy cansados tío me meto 5 horas de coche 8 horas de coche así todos los días yo también estoy ahí sí durmiendo al lado así está así que llego muy cansado a casa y no bueno a los hoteles y no y apenas hemos jugado no he sacado el libro electrónico para leer hemos visto una peli que ha sido bastante fulija el capítulo de Loki y el principio de Botich y yo estoy viendo la caída de la casa Usted muy buena a mí me da miedo así que eso es todo lo que hablo de Tom Curry yo se la pondré a Zora y que le gusta hablar de terror a mí el terror me aburre me parece muy es que ya no hay terror a mí el terror es que me da miedo mucho voy a ver la segunda parte del exorcismo la segunda parte no la nueva edición de esta del exorcista porque ya había una segunda parte y el cine diciendo qué cojones he visto o sea si lo único o sea eso no es una película de exorcismo ni siquiera te cuenta una historia o sea era simplemente clichés de exorcismos si vomita que si no sé qué metemos un poco el tema racial porque claro ahora ya no es la que está exorcizada ya no es una blanca solo hay una blanca y una negra por todo el tema de Hollywood ¿sabéis? no sé tiene un sinsentido de película así que bueno pues eso que bueno pues eso poquita cosa hoy me puede ocurrir pero pero va a estar súper bien el programa de hoy porque como os he dicho último programa del mes de octubre Javi te toca el mes de noviembre hacer los sorteos va a ser ya está la lista va a ser muy potentísimo muy potentísimo tenemos tres juegos para regalaros hoy los vamos a regalar todos hoy no vamos a dejarnos ni uno tenemos hostia ¿por qué no metes el vídeo? Jorge si lo tienes por ahí a mano y así la gente si es que además ni he puesto el vídeo de cabecera de hoy ni nada tío soy un desgraciado no, vete el del sorteo y dale y ya está ¿al del sorteo? sí porque vamos a sortear tres bien un desgraciado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Después del quiz que va a hacer Jorge, que de verdad que lleva todo el día preparándolo y es de agradecer, hablaremos de juegos. Os contaré un poco lo del Western Train y Jorge también hablará de cositas. Así que venga, vamos allá. Javi, ¿váis a participar en el quiz? ¿Por qué no se le activa el micro? Se le activa el micro. No, no. No sé en cinco minutillos o así para ir a la siguiente parada que vamos a comer. Así que no, porque no nos va a dar tiempo. ¿Cuántos kilos has cogido? ¿Cuántos kilos has cogido? No tanto, eh. He engordado, obviamente. Pero bueno, en cuanto me ponga en Madrid un poquito de relax, algazo. Que cae ese litio en el martes, eh. Que me he metido como en 5 o 6 Kickstarter en 10 días. Te he visto, te he visto. Te he visto, te he visto. ¿Sabes por qué haces eso, no, Javi? ¿Sabes por qué haces eso, no, Javi? Porque como no juegas conmigo, como no juegas conmigo. Tengo 80, entre 80 y 100 juegos esperándome en casa sin estrenar. Nuevos. Yo te preparo. No para de llegar Kiki Sánchez, pero de llegar de todo, tío. Te preparo que eres vuestro. Te preparo que eres vuestro. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pues me viene bien. Lo tengo que hacer. Bueno, desde una conexión, los ágeles, para empezar con el encuentro. Vale. Os amo. El martes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós, Anita. Adiós, Anita. Adiós. Ay, qué pena que se acoplara todo, tío. Claro, al no llevar cascos, el sonido que sale entra por el micro. Venga, pues voy a... Vamos a presentar el programa de hoy. Bueno, pues ahí tenéis en pantalla. Vamos a bajar la aplicación de Quisits, ¿vale? Q, U, I, Z, I, Z, Z, Z. Y, bueno, pues metéis este número, que es el número de participación. O, si no, podéis utilizar este código que os voy a poner. Uf, sale muy pequeño. Qué mierda, ¿no? A ver, así, mira, ese código. Podéis, con el teléfono, lo pasáis. El código de participación es el 154965, ¿vale? 154965. Bien con ese código, bien, escaneando el BIDI. Una vez bajada, obviamente, la aplicación. Mira, ya estáis entrando. Ahí ya os veo. Ya hay unos cuantos por ahí. No os preocupéis que vamos a estar un ratito hasta que entréis la mayoría, porque sé que hay gente que no tiene la app. Entonces, descargaros la app de primero de Quisit. Tenéis que registraros. No se tarda nada, pero tenéis que registraros. Y luego os esperamos. Vamos a estar como, nada, tres, cuatro minutos esperando hasta que... Mientras, Alberto, explícales de nuevo lo que vamos a regalar para el primero y para el segundo, mientras yo voy a poner algo. Vale. Bueno, pues esto es fácil. El concurso van a ser preguntas donde por tipo test se va a poder contestar desde el propio móvil y la aplicación nos va a ir generando un ranking de manera continuada. Ya habéis jugado muchísimas veces a esto, entonces ya sabéis lo que es. Bueno, pues nada, tenemos un ranking. Y cuando terminen las preguntas, hay preguntas que están ponderadas con más valor y hay otras preguntas que están ponderadas con menos valor. Cuando termine es aleatorio, entonces cuando terminemos, pues habrá un primero y un segundo que irá por puntos. Los puntos los da el acertar la pregunta y la velocidad con la que aciertas esa pregunta. O sea, la velocidad con la que pulsas es la respuesta correcta. Y ya está. Tenemos eso. El primer jugador que cuando terminemos, primero del ranking se va a llevar el juego Delta y el segundo se va a llevar el HoneyBad. Igual. Os recogeremos los códigos, miraremos el correo que todo esté correcto, os damos los códigos para jugamos una, nuestra tienda patrocinadora, y con eso hacéis la compra y aprovecháis si queréis meter pues unas funditas que siempre vienen bien y nunca te vienen bien comprarlas ahí por el gasto de envío, pues el gasto de envío estén. Así que eso es lo que tenemos. Pues ni yo lo hubiera explicado también. O sea que... Perfecto, Alberto. Damos unos minutitos más que la gente sigue entrando. Sí. Está Zoray, le acabo de pasar las respuestas porque quiero el Delta. A ver si hay suerte. Ojo es Delta. Es que de aquí a final de año, macho, se vienen muchos juegos muy potentes. Hay que empezar a seleccionar. Pero ya, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo para los que sois erogamers, además... Uf, madre mía. Es que viene mucho, tío. Viene mucho. Que mi año empieza el 8 de marzo. El 8 de marzo empieza mi año de juegos. Ahora vienen cosas bien chulas también, ¿eh? Sí, hombre, sí. Hay juegos muy buenos. Y yo estoy esperando que llegue antes de final de año el ISS Vanguard, ¿eh? Mira, de momento somos 52. Sí, y subiendo. Vale. ¿Alguno tiene algún problema? Que lo ponga en el chat. ¿No se puede decir el nombre de la app? Sí, sí, se puede decir. Lo he dicho ya. Espera, que lo ponemos en el chat de nuevo. Coges cualquier dispositivo y pones joinmyquids.com, que es esto que hay aquí. Y si no, te bajas la aplicación Quizzits y luego metes el numerito este. Y si no, le das a este código vídeo. O sea, más fácil imposible. Es muy, es muy fácil. Sí, aquí sale el nombre, ¿ves? Quizzits, Quizzits. Tranqui, es el que está teniendo problemas, es tú, le, du, un... Tranquilo, que te esperamos. Eso sí, cuando entres, avísanos, ¿vale? Que has entrado y así seguimos. Que yo creo que eres el que más problemas está teniendo para acceder. Mira, aquí está Zolaí. Con las respuestas, se las he dejado todas bien claritas. A ver si va rápido y el delta. Hola, Zoray, que hace mucho tiempo que no te veo. Joder. Te tiene enclaustrada este sinvergüenza. Qué va, qué va. Mentira. Me alegro de aquí, elimina a Zolaí. Aquí para eliminar. Sí, sí, sí. Y prepárate para dormir en el descansillo de la calle. Hay dos camas en casa, no hay problema. Sí, entramos todos teniendo amistad. Está configurado para que entremos todos. Este, a diferencia del otro que usaba, este no tiene límite de acceso. De momento no, porque es que además reutilizo lo anterior. Solo tengo creado un concurso y lo voy reutilizando. Mira, Budokai83 dice, Almera, te compro el ISS. Lo digo en serio, ya que sabes que es una campaña y se va en una o dos semanas al hilo. Sí, déjame que lo abra, lo coloque, juegue un par de partidas y luego yo os aviso cuando lo ponga a la venta. Bueno, yo creo que esto ya en 63 se ha frenado. 64, mira, ahora entra otro. Baquetas, ¿cómo te lo pasas? Venga, ya empezamos ya, ¿no? 64, bien. Prácticamente la mitad de los espectadores. Así que yo creo que ya me lo ha dado tiempo suficiente. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos. Voy a quitar el sonido. Si no, si no, si no, si no, si no ponga. ¿Cómo lo estoy viendo vosotros? Mira, pasa el volumen de dos. Así no se tendría que ver. Hostia, Juan Manuka va potente, ¿eh? Escucha, que le estoy respondiendo todas las preguntas de seguido. Ahí va, tío, pues sí. Páralo, páralo, páralo. Aborta. Pausa. Aborta, aborta. No sé por qué se ve así, tío. Configura una prueba. ¿Por qué? Si antes no se me había visto así. ¿Qué ha pasado? Es que yo no quería que se hiciera así esto. Si es que la otra vez que lo hicimos no salía así. Pues hay algo que tienes que configurar. El número es el mismo, ¿no? No. No, no lo sé. Yo creo que no. Madre mía. La que he liado. No lo sé, no lo sé. Lo del número no lo sé. Es que así no tenía que ser. ¿Qué ha que liado, pollo? Bueno, que veis la noticia. Quieto, dejo de compartir. Espera, voy a ver si puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer? Espera, espera. Es que esto no tenía que haber pasado. Yo lo voy a jugar. Examen en vivo. Ritmo del profesor. Eso. A ritmo del profesor. Ah, vale. ¿Qué era eso? Creo que era eso. Que no le di ahí. A ritmo del profesor. Vale. Bueno, reseteamos. No ha pasado nada, ¿vale? Vale. Tenéis que introducir este código. Si saliera la primera, sería el rincón de la cita. Tenéis que... 9, 8, 6, 8, 3, 4. 9, 8, 6, 8, 3, 4. Y unirse al juego. Venga. Eso sí, quítale el volumen porque si no nos vamos a volver locos. O bájalo poquito. Vale. Vale, ya vamos entrando. El otro lo vi tan bonito que dije, bueno, será lo mismo. Pero no. Ah, me gusta más como lo hemos hecho siempre. Por eso. Joder, Zoray. Está con Tongo y nos está vacilando. ¿Por? Pues sí, Juan Manuca. Y Juan Manuca que estaba el primero. Pues se le ha ido todo a tomar por culo. Joder, Juan Manuca, tienes que meterte ahora ya. Que no, que no sabéis las respuestas. Meteros. Yo no he visto nada, la verdad. Bueno, sabéis las respuestas. Es imposible que sepáis las respuestas. Dice que se han podido ver todas las respuestas. ¿Dónde? No, imposible. Si yo solo tenía la página, como mucho la de la primera. Os digo otra vez el código. Es 9, 8, 6, 8, 3, 4. Venga, lo repito. 9, 8, 6, 8, 3, 4. Terma, no digas esa respuesta, que esa es la única que yo he visto. ¿Cómo que se podría seguir jugando? Que no. Seréis cabrones. Bueno, pues ahora vais más rápido. Ahora es un juego de habilidad. 13 respuestas ha respondido Mike de Libia. Iba muy rápido, eh. Pues alguien sigue jugando. Bueno, pues chicos. A ver, esto es un juego para pasárnoslo bien. Que sí, el primero y el segundo se llevan el premio. Pero no sé, vamos a pasárnoslo bien. Venga. Aunque lo hago sin programa. Y otra buena pregunta aquí, no aceptéis ni Dios. Escuchad, muchos de vosotros sabéis perfectamente que incluso habiendo visto las respuestas vais a fallar. Bueno, es 51, tío. Yo ya, yo ya. Así que venga, ahí vamos. Venga, va. Vamos, 3, 2, 1. Venga. ¿Cuál es el nombre del artista detrás de The White Cáser? Venga, a ver, los listos que ya se sabe la respuesta. Que escriban más rápido. Hostia, tío, me ha sacado. Bueno. Isaac, Gira, Joan Guardián, o Jonathan Cantero. Casi. ¿Se ha oído, doctor, ahí decir bien? Sí, se ha oído. Se ha oído, se ha oído. Bueno, pues no, no lo sabéis. Tantos, ¿eh? O sea, alguno todavía ha fallado. Hombre, yo, yo he fallado. Venga, siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo se llama el nuevo juego de cartas que localizará Maldito Games en castellano? Y Alamo nos dio, nos lo presentó en exclusiva en SN. Nucleum, Rat of Wistad, Herbo, Rangers, o One Piece Cargain. Hombre, yo creo que aquí ha acertado, ¿eh? Nos ha hablado Javi Legacía, hace nada de él. Bien. ¿Se puede ir viendo los rankings? Sí, ¿no? Ahí lo tienes. Ahí está, ahí está. Misem. ¡Hostias! Sube a primera posición. Efectivamente, Herbo Rangers con 43. Casi todos lo habéis acertado. Siguiente pregunta. ¿A qué juego actualmente muy popular pertenece esta portada? Mierda. 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 ¿Ceres o Evacuación? Le he cagado. Es que no se puede ir rápido, tío. ¡Uh! ¡Oh! ¡Javius! Javius. Antipereza misem. Madre mía, las sabéis todas, tío. Qué putada que se ha filtrado el examen. Esto es como cuando llega un profesor, pone el examen y se lo filtran en la web. Pues igual. Vamos, vamos, vamos. Venga, seguimos. ¿A qué juego de próximo lanzamiento en España pertenece estas cartas? Ahí lo veis un poquito más grande. ¿Vale? Terraforming más, Terraforming más del juego de dados, Terraforming más Ares Expedition o la expansión de Arnova. Tío, aquí va a ser difícil. Aquí va a ser difícil. Santi, ¿qué está bueno ahí? Esto va por rapidez. Y cuidado ahora, ¿eh? Ojo, cuidado ahora que el dedo se puede ir y das un fallo como el que he metido yo la gamba y la lías. Tres, dos, uno. ¿A qué conocido Eurogame pertenece en esta moneda? Mira, la pongo en grande. Ahí, a tope. Mira, mira, mira. Ahí se ve una B. Se ven libras esterlinas también. Una hora, Vinios, Nucleum, Viticulture. ¿Qué creéis? Este, yo... La gente está aportando por Viticulture, pero también hay gente que va por el vino. Viticulture, claramente. Cotton Cat, sube ahí posiciones. Está a punto de pillar a Misel. Efectivamente, Viticulture. Siguiente pregunta, venga. ¡Ánimo! Vamos, se llama la primera expansión del juego Arnova. Profundidades marinas, mundo marino, de Marine World o entornos marinos. ¿Marine World? Sí, el Marine World es un arco de One Piece. El arco de Marine World. A ver, a ver quién ha... A ver, ¿cuánto se ha terminado esta? ¡Hostia, Cotton Cat! Escucha, Cotton Cat ha apagado Netflix y entonces le va más rápido la conexión. Y ha subido mundo marino con un porcentaje muy alto. ¡Venga, seguimos! ¿De qué juego es actor el hombre de la foto? Este hombre tan simpático que estuvimos con el NS, que ha hecho cosas como Oilfield, como Transilvania, como Vittoku resultarán, o Anne Rissart, o Satori, o The White Castle. ¿Qué ha podido hacer más? Señor Paco Yanja. Muy majete, tío. Sí. ¡Satori! Sí, mucha gente se ha ido por el Anne Rissart. ¡Mira a Misem! ¡Mira a Misem! ¡Madre mía! ¿Cómo le gustan a Misem los juegos de Game Brewer, eh? Quiero ir a por el Delta, pero vamos. A ponerlo al lado de troles y princesas. Venga, seguimos. ¿A qué juego de temática de magia y brujería pertenece esta portada? Es muy fácil. Hay una luna ahí, en medio de la portada hay una luna y dos brujas debajo. Otra que he fallado. Pero llevo más falladas que acertadas. ¿En serio no sabías? Sí, sí, sí. Sí, pero lo sabes a última hora. Este ha acertado, pero me ha costado un montón de tiempo al final. Cotton Cut ha cogido la cima. A tope, 44 personas han apostado por séptima, 7 por Wiscraft, 1 por brujería. Zoray creo que es la que ha ido por el de luna. Claro, porque le has dicho tú, luna, te va a matar. ¿A qué juego maldito pertenecen estos tokens? ¿Al Air, al Airborne Rangers, al Feverdel o a la Graza de Nux? Es tan difícil, ¿eh? Porque todavía no lo habéis tenido en las manos, salvo los que habéis entrado en Kikestarten. La tibia se contesta por eliminación. ¿Qué es lo que he hecho yo? Santi Pereza. ¡Oh! El hombre que sacó dos sorteos el mismo día. Hostia, verdad. No me acordaba. Y a veces no lo ha puesto nadie. Lo teníais claro, eso sí. Y luego, pues bueno, pues Airborne Rangers, efectivamente, esos son los tokens. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué juego de Game Viewer ha salido más recientemente al mercado de la mano del maldito games? Roles y princesas, Delta, Amígdala o Palacios de Carras. ¿Qué juego de Game Viewer ha salido más recientemente al mercado de la mano del maldito games? ¿Ves que le digo yo que quiere el Delta? Lo quiere con todas las ganas. Mira, pues, escucha, no os acordabais mucho, ¿eh? Dribones, tanto que habíais hecho, ya sabéis las preguntas. Habéis fallado 27 personas. Es que los otros 25 lo habían seguido. ¡Qué cabrones! Venga, pasamos con la siguiente pregunta, la 11. ¿A qué juego de TCG pertenecen los MIPES de la imagen? Vamos a ponerla aquí. Creo que el año pasado fue uno de los juegos más inspirados. Tenemos el del Winter, Arca 5, Robin Hood y Coloma. Van a ser el Robin Hood. Yo veo aquí unas flechas. Mira, aquí hay flechas. Ojo, que remonto, ¿eh? Ojo, que aparezco en el Top Pipe, ¿eh? Ojo, cuidado. Misena, ahí aguantando. Cotton Cat, que no quiere irse de los tres primeras. Dale un repaso. Dale un repaso a la lista más amplio. No creo que no puedo, que esta no me deja. Me deja las participantes de la pregunta, pero no me deja ver el... No. Ah, mira, aquí igual esto es la tabla. A ver. Sí, mira, está Misen con 10.490. Small Bubble, Cotton Cat, Santi Pereza, Rubén HM. Oye, Rubén, muy bien, ¿eh? ¿Quién más hay por aquí? Juan Manuca. Juan Manuca, que decía. Podía ver las preguntas. Míralo, no ven. Esos que no tienes agilidad digital, ¿eh? ¿Quién más hay por aquí? Baquetas, muy bien. Aquí el número 15, Luke Skywalker. Ya vamos. Ahora vamos a ir con lo... A ver, de Targaryen, tío. Tío, esto no puede ser. Chalen, ¿pero qué haces en el 51? Chalen, tío. J. Migueli, ¿pero qué es esto? Pero, Zoray, ¿qué pasan las preguntas que haces en el 46? A ver, ¿dónde estoy yo? Que ni me he visto, tío. Yo le levanto las manos. Necesito ayuda. Necesito más tiempo. Chavo 19. Esto hay que ir a tope. Ya hay un minuto, tío, por pregunta. Venga, siguiente pregunta. Vale. ¿Qué historia es la nueva versión del juego Melchic de Rainer Nisia? ¿Puede ser Melmac Games? ¿Puede ser FG Factory? ¿Puede ser SFG? ¿De Steve Forsen Games o Asmodex? El que haya visto las cositas debería de saberlo. Porque además dije que era una editorial que tradicionalmente no sacaba este tipo de juegos. Claro. Las cositas de ayer, cabrón, ¿verdad? No, ayer no hubo. Fallito al canto. Pues Santi Pérez lo sabía y ha respondido rápido. Steam Force Games, una editorial que tradicionalmente es una editorial que saca mucha licencia de videojuegos y demás. Y que esta vez, ¿quién me levanta aquí la mano? Necesito ayuda, necesito más tiempo. Budokai, ¿cómo necesitas más tiempo? Bueno, pues eso, 24 personas... ¿Qué pasa aquí con la ayuda? Almera, Almera, vete a tomar... A que te quito. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes juegos no es del autor Cole Werle? Mira qué majete Cole Werle. Me parece que se acaba de tomar un pretzel. ¿Qué cara de felicidad tiene? Pax Porfiriana, Pax Pamir, Ruth o John Company. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me decís? ¿Qué Pax es el que sobra? ¿Cuál de los dos Pax sobra? Mierda, me equivoqué de Pax. Especialmente es el Pax Porfiriana, que no es de ellos, o sea, no es de Cole Werle, sino que es de... Ay, se me ha ido ahora el nombre, tío, de Eklon. Bueno, de Matt Eklon y no sé si es de Phil Eklon, pero no sé si Matt le ayudó en ese o no, pero bueno, de Phil Eklon. ¿Vale? Así que bueno, Pax Pamir es de Cole Werle, Ruth, John Company y pasamos a las siete preguntas. ¿Cuál de estos juegos no se encuentra en el actual Top 100 de la BCC? Cómo me gusta esta pregunta y además, como va variando, siempre tengo ahí para jugar con ella. Sería, cocinando el Cibre Bajes, el Obsession, que llegará por maldito probablemente a finales de año, el Saqueadores del Mar del Norte o el Lorenzo el Magnífico. Se fue Misen, se fue Misen, pero Santi Verda está ahí todavía ahí al quite. A ver, aquí era difícil, porque nadie se espera que el Saqueadores del Mar del Norte esté en el Top 100. Sí, yo sabía que el Saqueadores estaba. Es que el Lorenzo el Magnífico, pues está creo que el 107, 108, por ahí, de los primeros, después de la primera hoja. Entonces, bueno, será Lorenzo el Magnífico. Y pasamos a la penúltima pregunta. Aquí es donde se juega el todo por el todo. ¿A qué juego pertenecen las cartas de la imagen? Vamos a ponerlo en grande. Están en inglés, pero hay versión española. Y hace poco además salió una versión deluxe, de la villa, de la agrícola, del All My Box o de la granja. A mí como es un juego que me flipa muchísimo. Lo he jugado en la versión antigua, le he jugado en la versión deluxe. Yo lo he jugado en la vida real. Cartas tipo Coloma, que puedes colocar en 25 sitios. J-Bus, Small Babble, está aferrándose a la primera posición porque parece ser que quiere el Delta. Está aquí, pero vamos, mira, está ahí agarrado, Small Babble, pero oye, Santi Perda está muy cerca. Hay 220, Misen es la que ya la hemos perdido. Sí, bueno, pero está un poco ya más alejada. Esa es la última respuesta. Juégatela al dedo rápido, lo primero que pilles. Escúchame, ¿dónde está Almera? Ah, no, yo muy abajo. Almera el 33. Sí, sí, sí. Cartagena está ahí también. ¿Dónde? Uh, el 46 está aguantando, está aguantando ahí en el 46. Hombre, está aguantando despierta, ¿por qué? Está viendo la de Good Doctor, que está enganchadísima, y mientras participa. Venga, última pregunta, aquí se juega todo. No, 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 no. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba, venga. Y he dado mucho tiempo, eh, para esta de más. Venga, os quedan 10, 10 por contestar. No lo sabíais, eh. Cuoco que ha funcionado muy bien en ese. Y es Meliés. 13 personas han contestado correctamente. Ahora tenemos que ver cómo cambia la clasificación, porque puede haber sorpresa. Así que, vamos a ver. Sí, terminamos el examen. Santi Pereza segundo y Small Google han aguantado como titanes. Small Google y Santi Pereza. Small Google campeón se lleva un delta. Santi Pereza se lleva, recuérdamelo. Un Johnny Bats. Un Johnny Bats, el de las abecitas. Santi Pereza, creo que en Jugamos una, tienen ya tu nombre. Te tienen puesto como el seguidor del Rincón Legacy del año. Porque te llevas a otro juego para casa. Enhorabuena. Y, y bueno, pues aquí veis un poquito, eh, bueno, la precisión de la de Small Google ha sido muy buena. Eh, un 80% de aciertos. Eh, a mí me gusta ver, lo que no sé si lo voy a poder, sí, sí se puede ver. ¿Qué pregunta es la que más se ha fallado? Eh... La última, sin duda. La primera, bueno, parte de la última, que es la más complicada. La primera también se falló, un 57% solo de aciertos. La séptima, con un 52%, tampoco ha sido muy alta en el número de aciertos. Y sí que es cierto que, eh, hacia el final se han fallado más preguntas. ¿Ves? La 14, la 12, la 10. Y yo siento mucho de verdad que se haya... ¿Quién ha quedado en cuenta, tío? Eh, Pamela Chu. Salen, tío, el J. Migueli, pero ¿cómo estáis tan abajo? Que vosotros sois unos fieles aquí. Bueno, yo tampoco he quedado mucho mejor, eh. ¿Dónde estás tú? Yo estaré el 35, el 35, el 33. Budokai, el 39. Budokai estuvo ahí muy bien, eh. Tuvo alguna pregunta muy buena. Almera, el 33. Ceriente Amistad, el 32. F. Soguero, el 31. Alberto Garza, el 29. ¿Quién más hay para ser? Duncan de Heidel, el 29. Se ha quedado luego enganchado. Y va muy bien. Maide Rivia, Maide Rivia, el 20. Luke Skywalker, el 19. Ebel Ardíez, el 16. El 30 se ha quedado. Juan Manuka, el 13. Jack Gustafson, Baquetas. Baquetas, muy bien. Se ha subido un poquito. Rubén H&M, también. Misen, ¿qué te ha pasado, Misen? ¿Qué te ha pasado? Y luego, pues, Agui, que lo ha hecho muy bien. Y Yebus, también han estado bastante diárgica. Y, bueno, Matao DJ, que ha quedado en tercera posición, muy digna. Santi Pereza, medalla de plata. Y Small Bubble, que aquí el número uno, el number one. Small Bubble, number one. Enhorabuena, de verdad, macho. Pues nada, mandarnos Small Bubble y Santi Pereza. Mandarnos un correíto, ¿vale? Que ya viene Javi la semana que viene, que es el que envía los códigos. Sí, pero bueno, nosotros ya tenemos los códigos que nos han mandado. Sí, los han mandado. Igual que, bueno, vamos a esperar también a Ralf Serif, que es el que ganó la semana pasada el banquete de Odín. Entonces, bueno, tranquilidad, se van a enviar todos los juegos. Los tenemos controlados. Y nos queda el sorteo de hoy del clan Catacombs, que es un súper juegazo y que yo creo que tenéis que estar hasta el último momento, ¿vale? Por cierto, Small Bubble, Santi Pereza sí, pero Small Bubble, tenéis que estar suscritos, acordaos. Joder, la última pregunta aquí de Acertado. Pues a lo mejor nadie. Matado Dijé, 15 acertadas, una falla. Baquetas, 13 acertadas, tres fallas. Muy bien, el 23 este, como 14 acertadas, vale, sí, 14, 2. Cotton Cat, 13, 3. Small Bubble, 15, 1. Que es nuestro ganador. Pero por tiempo solo le baja al 80. Qué cosas. Venga, va, vamos. Interesante. Venga, vámonos a las partidas, las cosas que hemos jugado últimamente. Sí, y yo sé que tú tienes muchas ganas de contarnos el Great Western Trail. Sí. Yo voy a hablar de esto. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No te pongo más. Espera, espera, que te voy a compartirlo yo y así me sirve de guía, ¿vale? Ah, bueno, no prefieras. Sí, lo tengo aquí. Vale. Great Western Trail, Nueva Zelanda. Aquí lo tenemos. El juego de las ovejitas. No os voy a contar mecánicas, no os voy a contar reglamento, no es una videoreseña. Os voy a decir las principales diferencias que el juego tiene o las que yo he apreciado y por qué deberíais compraros este juego ya, sin esperar a mañana, ¿vale? Bueno, Great Western Trail, Nueva Zelanda, es un juego que, como en los otros, sus hermanos, tú tienes que ir navegando o caminando con tu peón por las diferentes losetas del tablero haciendo sus acciones, tanto primarias como secundarias, donde vas a desarrollar tu tablero personal con diferentes desbloqueos de acciones, trabajadores para hacer mejoras y en este caso también unas casitas que vienen aquí, que ahora os voy a explicar porque es una de las diferencias. Pues bueno, vas a ir gestionando, haciendo puntos y cogiendo cartas, ¿vale? Vale. Principales diferencias que encontramos en este juego. Bueno, pues vamos a ir de más a menos porque a mí hay una diferencia que es que se ve muy fácil y que las tenemos aquí. Aquí vamos a tener, vamos a ver que lo he ampliado para que lo podamos ver bien y está aquí. A ver si soy capaz de que lo veáis. Yo creo que está aquí. Vale, mira, hace aquí. Este track que tenemos a la derecha de los trabajadores, del mercado de trabajadores, es el track de estos pajaritos, ¿vale? Este track lo podemos subir desde 0 hasta 15 con cartas y con acciones que nos van a ir subiendo este track. Incluso nuestro tablero personal tiene para ir subiendo también este track. ¿Para qué nos vale este track? Para coger oro en algún momento de superar algún número y para posicionarnos en el tablero en alguna loseta que te puedes posicionar pero tienes que haber llegado a un número de estos, de este track. Novedad. Cuando llegas a este track puedes dar la vuelta a la loseta de los pagos de los peligros, que acordaos que es la mano verde y la mano negra, ¿vale? Y a partir de ese momento ya no pagas por pasar por los peligros, lo cual es una ventaja bastante importante. Y al final del juego, pues si llegas a la cima del todo, pues consigues 15 puntos, ¿vale? Ese es el track. Ahora, ¿cómo se llega a ese track? Bueno, pues de diferentes maneras, de diferentes formas y demás, pero fundamentalmente con cartas y con alguna acción en el tablero, ¿vale? Ese track es una de las cosas que hay de diferencia. Vale. Otra diferencia que se ve en el tablero grande, a ver si soy capaz de que lo veamos en el tablero grande. Voy a buscar algún tablerito más grande que podamos verlo porque es bastante sutil y parece una tontería, pero, bueno, pues ahora no va a aparecer por ningún lado. Bueno, aquí se puede ver algo parecido. En el caso del mercado de los trabajadores, como veis, ya vamos a poder comprar, pero con muchísima menos profundidad. Solo hay cuatro, me parece, cuatro profundidades para comprar estos trabajadores. Porque luego hay otro track de compra de los ZB, que lo que te dan son mejoras. Fundamentalmente mejoras. Dinero, una calidad de carne continua mejor, cosas que te las va a dar de forma continua y las vas a comprar exactamente igual que con este mercado. ¿Vale? Se van a posicionar en una fila y tú podrás comprarlos en la fila donde ya no esté activo el token de final de partida y ahí vas a poder comprarlos. Esa es otra diferencia con estos anteriores. ¿Qué más tenemos? Vamos a coger el tablero personal. En el tablero personal, que está aquí, nos aparece un nuevo, aquí hay dos diferencias o tres. Aquí nos aparece un nuevo trabajador que es el esquilador. ¿Qué hace el esquilador? El esquilador, en un momento determinado de la partida, tú te puedes posicionar en una loseta para esquilar y lo que haces es esquilar tus ovejas. Ovejas, tantos esquiladores, puedes esquilar tantas ovejas como trabajadores tengas. ¿Qué te van a dar? Te van a dar lana que se cambia por dinero directamente. Lo que haces es que ciclas tu mano. Por recuerdo, una de las mecánicas más potentes, si no la que más en este juego, va a ser el deck building. Con lo cual, el esquilador que te hace, te cicla la mano y encima te genera dinero. Si tienes tres esquiladores y tu mano es de cinco, tres ovejas vas a poder esquilar y vas a poder recibir enseguida tres nuevas. ¿Vale? O sea, que el esquilador nos va a servir para ciclarnos el mazo además de para generar dinero. Otra diferencia, este track. Este es el de siempre, el de la calidad de la carne, el que cuando tú llegas a entregar tu mazo, te va a subir uno, dos o tres el valor de tu mano dependiendo de esta calidad. Esto sigue igual. Pero este es un track de oro. ¿El track de oro para qué sirve? Son los recursos de compra en un deck building. ¿Vale? Entonces, si tú vas subiendo el track hasta aquí que es un barril y un timón, vas a poder adquirir las cartas que tenga el barril. Dale al cursor al más que lo pone más grande y así se ve mejor. Pulsan ahí. Espera. Vale. Si veis este track que hay aquí que es el de oro, cuando llegas al nivel tres vas a poder comprar la carta de timón o de barril que ahora os las voy a enseñar. Si llegas al cuatro vas a poder comprar las cartas de campana y si llegas al cinco las de brújula. Compras carta, te la llevas al descarte y reinicias este track. ¿Vale? Esta es la forma de ir adquiriendo nuevas cartas para mejorar tu mazo fundamentalmente. Y por último están las casas. ¿Esto es la expansión de rieles hacia el norte que viene en el primer juego? Bueno, pues esto es lo que han incorporado aquí. Lo que hacen es que hay un método de bonificación sacando cada dos casas que sacas te vas a ir cogiendo el beneficio que hay en medio. Pues esto es la lana esto es un beneficio de lana ¿vale? Que vas a vender por uno más de dinero la lana que hagas dos puntos de victoria cuatro puntos de victoria dos fichitas de estas que lo que te valen es para para eliminar cartas de basura de tu mano para ir quitándolas desde dinero oro y calidad de carne. Esto es otra mejora o otra diferencia que tiene con el juego anterior ¿vale? Porque nos ha metido como la expansión de rieles ¿vale? Pero para mí Está incluido en el propio tablero de jugador ¿no? Efectivamente efectivamente y en el tablero de juego del propio juego ¿vale? Es esta zona de aquí del mar que son los viajes los llaman viajes internacionales ¿vale? Donde tú vas a poder vender tu carne de oveja pero en diferentes puertos con el barco ¿vale? El neón ¿Ves a vender la carne? ¿La carne de oveja también se vende? Claro El cordero tío Ah, el cordero claro Vale Esta es la principal diferencia o a mí por lo menos lo que más me gusta Estas son las cartas que van a venir a tu mazo y son cartas que vas a adquirir en el mercado del deck building Cada una de ellas te va a hacer cosas diferentes y en el momento que la recibas en la mano la bajas o bueno cuando tú quieras o en el momento que lo puedas hacer porque hay cartas que no se pueden hacer de forma inmediata sino cuando haces una acción ¿vale? Tienes al cowboy al marinero tienes a la granja una oveja que solo vas a poder conseguir aquí tienes a una balsa que lo que te hace es darte monedas por por misiones bajadas y luego tienes este que es el pajarito que acordaros que este lo que te hace es que te sube en el track este de los pajaritos es una chorrada no aporta no aporta mucho más no aporta mucha dificultad pero sí que aporta que tu mazo ya no sea de ovejas sea un mazo múltiple de muchas cosas que puedan que hacen que tu turno sea muy 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 ágil muy 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 ágil que no te vayas y te centres solo en tener tus cinco ovejas seis ovejas diferentes para entregar cuanto más lejos mejor esta es la principal diferencia o la que a mí más más me ha me ha impactado más me ha gustado que tenéis las ovejas que podemos entregar y en principio saltándome habiéndome saltado alguna cosa que se me ha podido pasar estas son las diferencias que yo veo de este Great Western Train Nueva Zelanda que a mí me ha dejado muy flipado y me ha gustado personalmente me ha gustado más que la Argentina personalmente me ha gustado más que la Argentina no os lo puedo valorar con el primero porque con la expansión de Rieles es un juego que le tengo tantísimo cariño que le tengo muy bien valorado pero este este me ha dejado muy loco muy loco si queréis preguntar algo yo quiero probar eso yo quiero probar eso tío no a ver me ha quedado bastante claro me llama la atención que tenga implementada la expansión de Rieles hacia el norte en el tablero de jugador porque eso en el tablero de jugador no venía no venía solamente en el tablero de jugador las casitas que tú vas a ir desbloqueando y mandándolas a la zona que antiguamente era de Rieles que ahora es la zona del mar que es la zona del mercado internacional vas a ir colocando esas casitas en diferentes sitios ¿vale? y eso era lo que hacía un poco la expansión de Rieles ¿vale? te daba más opciones de entregas y eso ya te viene en el juego base de este nuevo acelerador sobre todo Jorge es que es un de building que no quiero gastar dinero tío a ver ¿con qué te quedas? ¿con la oveja de Clemens Frank? son igual de feas o las nuevas ovejas son igual de feas pero iguales de grandísimos juegos este tiene perros sí Luke Skywalker tiene perros vale el perro lo que te da no sé si era una moneda más entraba dentro del mazo de deck building ah importante se juega con con cuatro mazos ¿vale? con cuatro mazos que que es los que os he dicho ya eran el el timón el barril la campana y la brújula ¿vale? pero tú no tienes cuatro mazos tú tienes doce entonces lo que se hace al iniciar el juego es que en en secreto se barajan las doce cartas y se eligen cuatro para que juegues con esas cuatro mazos de cartas le da bastante jugabilidad y lo que te hace es que un jugador bastante experto no te haga la salida que te funda los plomos en solitario este no lo he probado este no lo he probado el solitario de Grand Western Train no es de mis favoritos ¿vale? porque tiene un tablero personal hay unas cartas que te van haciendo un turno bastante pesado del bot y tiene luego una cosa que es el sheriff que lo va a ir colocando a mí personalmente el solitario de Grand Western Train no me no me convenció mucho la partida a dos se nos fue con explicación a dos horas y media a dos que va a cuatro muy bien a tres tiene que ir muy bien y a cuatro seguro que va muy bien pero preparaos de la partida bueno hasta hasta las cuatro horas que dice Calvo que se puede ir el Zutikun bueno es que ese juego me lo sube explicando Calvo y tiene tela y el planta el plantanubo o los que muchos también lo llaman plantanabo que parece ser que no no ha triunfado a Rubenia a Rubenia este y a Ivanov no les gustó nada la gente en ese tampoco gustó mucho parece ser que lo que tiene es un mogollón de minijuegos dentro del juego entonces claro pues el entreturno también se hace un poco duro dice este se me hace que escala peor a dos que la argentina dice Asphalt hombre con el Cone yo le estaba contestando ahora mismo a Asphalot o Asphalto como yo le llamo y y yo a dos lo gocé recuerda haber jugado a dos a la argentina y no no hubo ningún problema pero yo a dos este lo he gozado de verdad me ha funcionado súper bien súper súper bien entonces Alberto que yo me enteré y tú te tienes que quedar ahora mismo te dicen te tienes que quedar solo con uno y el resto no no solo con uno ¿qué haces? hombre es que no 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 ahora mismo no soy no soy nada nada neutral con esto acabo de jugar a este y estoy muy flipado con este muy muy flipado con este el método que tiene este me parece muy benechito muy limao muy trabajado más divertido quizá es que todos me parecen muy buenos a mí todos me han gustado mucho es el estilo de juegos que me gusta pero realmente creo que las mecánicas que le han metido a este le mejoran bastante no me ganas la potencia al deck building como no se va a mejorar hombre el deck building lo potencian lo hacen una parte importante del juego que ya lo era pasa que tú jugabas a tus cartas de vacas ahora jugabas a tus cartas de vacas y a otras muchas mejoras pero para qué te vas a quedar con uno pudiéndote quedar con tres y la expansión eso sí eso es verdad oye vienen aquí también los sombreritos de los vaqueros ¿no? sí son muy chulos está está muy bien terminado el juego de verdad que los tableros de jugador son espectaculares con el doble troquel muy bien hechos los troqueles de los de los trabajadores muy bien también a mí me parece un juego que aunque esté mal decirlo y que siempre nos estamos quejando pues vale el dinero que pagas y el inserto lo he tirado a tomar este no es tan caro por eso que es un juego que vale el dinero que pagas no cabe enfundado en el inserto o sea el inserto según te llega mi recomendación es que cuando lo destroqueles no sufras por el inserto tíralo tíralo no piensen mucho más tíralo un inserto azul que no te vale con las cartas enfundadas porque no cabe bien y que el juego viene pecadísimo de material y y nada según abras la caja el inserto le das la vuelta a la caja y donde caiga bien eso imprimimos uno yo estos días que he estado recolocando bueno algunos ya podéis ver aquí atrás que tengo huecos porque me he estado bajando bueno estoy recolocando y estoy para meter todo lo de esen y demás y me he bajado cosas al trastero y estoy viendo a ver cómo meto ahí lo que más los juegos que entren bien pues me he metido el close fire base con las tres expansiones las tres facciones de expansiones y lo otro que incluían también de mejoras todo en la caja y lo tengo aquí en este lado claro y es que ahí te quita mucho espacio de esos si puedes meter muchos así pues te va a quitar yo es un juego que no voy a vender nunca y bueno pues he metido todas las cajas y ya está las otras cajas las tengo ahí para tirar y he intentado hacer lo mismo con el de witcher aunque no tengo claro que a lo mejor pueda venderlo algún día hay que probarlo pero no entra tío como es la versión de luz viene con los con los insertos estos de game trace y no no puedes o sea si no puedes es imposible así que bueno que le vamos a hacer yo creo que lo mejor en el crossfire es toda la base menos las las torrecitas estas bonitas que eso no entra es imposible la de plástico venga os voy a contar yo uno vale que es este que veis aquí en imagen el ready set bet que va a salir por debir no sé cuándo pero prácticamente está hecho ya es un juego que bebe totalmente de la de la aplicación se juega con la aplicación y diréis joder tío que corta rollos a mi es que lo de las aplicaciones bueno en este juego es el juego ideal para una aplicación es un juego que sin aplicación tendría que haber una persona moviendo el juego vale porque es un juego de carreras de caballos de apuestas en tiempo real entonces se puede hacer se puede hacer que uno de hecho aquí mira aquí veis este es el tablerito que nos muestra la aplicación pues que uno sea como una especie de master de roll y sea el que vaya moviendo los caballos tirando los dados y moviendo los caballos y dándole un poquito de vidilla a la partida vale si me permitís yo creo que es mucho mejor la aplicación pero ponerla en una televisión algo así en grande volumen que se oiga escuche bien que se dinamice bien y bueno tenemos la suerte que va a haber doblaje en castellano yo lo voy a decir ya porque ya yo lo he leído ya en muchos sitios y yo creo que ya casi es post populi y bueno pues va a estar doblado por uno de los miembros de la mano de Thanos si lo sabemos todo ya pues ya está ya está ya está ya está pues ya está pues eso va a estar por eso y bueno antes yo creo que está ya está oficial Owen Owen va a hacer el audio y los comentarios en la aplicación y eso eso es guay aparte de comentar el otro año en venidor comentó la boda de Javi Legacy y ahora comienza también es una de las bodas más reconocibles del panorama lúdico vale a mí este juego me tiene me tiene loquísimo Jorge es hiper es hiper sencillo o sea no te vayas con hype a este juego busca que es un juego divertido o sea un pánico en Wall Street un rollo así eso es lo que yo busco no 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 vayas pensando que esto es una cosa loca sino que tú simplemente pues vas tienes unas fichas que veis aquí con unos números a ver si puedo poner una imagen mejor estas fichas que esas son las fichas de colores no esas son las de dinero las fichas son de esta mira aquí sí que lo vemos bien ves aquí cada uno tenemos las fichas del que pensamos del caballo que va a quedar mejor colocado o menos que va tal entonces vamos a ir apostando vale por ejemplo este ha apostado por el caballo número 4 vale en que va a quedar que va a quedar bien o sea colocado que va a quedar en cuarta posición luego aquí se ve mejor aquí se ve además como se ve en la aplicación ves aquí por ejemplo este está apostando de que va a ganar el número 5 y que puede ganar también el número 3 cuanto antes ocupes esto pasa como el típico juego de colocación de trabajadores que claro si eres el primero ah vale que esto o sea cuando ocupas ya no se puede poner nada nada esa es la clave del juego eso es lo divertido entonces claro si tú llegas y crees que va a ganar el 5 y apuestas 5 a que gana el 5 te vas a llevar 5 por 5 25 vale este por ejemplo ha apostado 5 a que gana el 7 este ha apostado 4 a que gana el 5 a que gana el 7 ¿dónde lo ves eso tío? que yo me pierdo mira si te das cuenta si si te das cuenta esto es como esto tiene un rango vale la probabilidad de que salga el 2 y el 3 en unos dados y el 11 y el 12 es mucho más baja ¿qué ocurre? pues que esos te van a dar mucho más dinero te van a multiplicar por 9 si gana entonces tú puedes llegar y decir tú tienes números del 1 al 5 me parece que son o de 2 al 5 entonces tú puedes llegar y gastar el multiplicador más fuerte tuyo que es el número 5 y dices venga yo lo voy a apostar por el caballo este del 11-12 entonces ahí ya estás apostando a este caballo a que va a ganar y estás poniendo el 5 si tú luego ves que en la aplicación el caballito ese va subiendo que no es el caso porque han quedado ha quedado pues mira está aquí abajo si tú llegas y ves que por lo que sea va subiendo mucho el caballo 11-12 pero el 9 esta primera posición ya te la han ocupado ya hay una ficha aquí pues te va a ir a la segunda y si esta está ocupada te va a ir a la tercera pero los 3 que estén aquí puestos van a multiplicar el que esté en el 9 multiplica por 9 el que esté en el 8 por 8 y así sucesivamente ¿qué pasa? que no es lo mismo que tú inviertas tus 5 puntos aquí o que inviertas 4 o que inviertas 3 pero claro todo esto es que es muy cambiante porque tú estás viendo la carrera y a lo mejor hay una salida muy potente como veis aquí del 4 que estaba muy bien colocado pero claro no salen más los números 4 los que más suelen salir son los números centrales pero no tiene por qué o sea es estadística pero no siempre pasa y luego además puedes apostar como ha hecho este jugador aquí ¿vale? a que el número 6 va a quedar por encima de los números de los azules de los caballos azules o por ejemplo que el caballo 2-3 azul va a quedar por encima del número 6 y si tú metes ahí un 5 pues te multiplica por 3 o sea van a salir estas o sea que tú no apuestas solo a ganador lo que estás haciendo es no le va a apostar multiplicadores claro tal cual o sea tus fichas lo que tú manejas son multiplicadores ¿no? tú no tienes por qué apostar a ganador tú puedes apostar simplemente a colocado que son estos de aquí los plays ¿qué pasa? los ganadores los multiplicadores son mucho más altos sobre todo los de los extremos porque es mucho estadísticamente es mucho más complicado esto es como cuando apuestas por un caballo que tiene un handicap muy malo que tiene no sé muy bien de temas de hípica pero de estos que no tienen yo creo que lo has dicho bien handicap malo sí sí yo creo que es así y luego aparte también hay estas cartas que van a ir saliendo y luego se pueden meter también otro módulo que con él no jugamos que te da una serie de cosas por ejemplo al menos dos caballos se mueven tres o menos espacios entonces si existen por ejemplo en este caso que ya ha acabado la carrera estos se han movido solamente tres espacios uno dos y tres al menos dos o menos se mueven tres o menos espacio pues mira estos sí que multiplitan cuatro por tres doce dos por cuatro ocho estos se llevan porque lo han cumplido entonces va a haber por cada carrera esto que se llama el exotic finish y luego va a haber también unas cosas vips y demás que son ya lo digo son módulos adicionales y es súper sencillo tú vas a poder ir colocando estas fichas en cualquier momento de la carrera pero en el momento que tres caballos pasan esta línea roja ya no puedes colocar fichas eso también es un poco la gracia ya pero esto es brutal imagínate se acaba o sea pasa el caballo los tres caballos se para la aplicación das un minuto a la gente para que coloque y a partir de ahí es la alegría de vivir escucha no das un minuto para que coloque en el momento que el tercer caballo cruza no se puede poner ficha es que mola mucho es que luego pueden pasar cosas porque a lo mejor han pasado los tres caballos están aquí los tres empatados y el amarillo lo tienes aquí y te salen dos veces seguidas el cinco y gana el amarillo y pega la vuelta totalmente la partida ¿sabes? y sobre todo que como te quedes muy despistado te puedes quedar con fichas en la mano totalmente de acuerdo hostia es que ni siquiera puedes colocar aquí arriba ¿vale? solamente puedes poner mientras no hayan pasado tres caballos esta línea punto no hay más súper sencillo lo puedes jugar con cualquier persona del mundo o sea no hace falta no hace falta una explicación magistral se juega en una horita como veis aquí y hasta nueve personas es un juego es un party es un party o sea si Debir finalmente llega para navidad esto es un esto es un juego para esto es un juego para para cenas de navidad o reuniones así entre amigos y tal en navidad perfecto o sea el bingo quedará totalmente desbancado ¿y se va a llamar así? ¿Release and Bet? pues no lo sé no sé Debir porque habrá apostado el mío desde luego si se llama así uy mira han hecho un tapetito qué bonito tengo que indagar un tapete muy de apuestas además sí sí pues eso a mí me gusta mucho fue el juego que que compré el primer día vale pero porque no me aguanté no fue como joder llevo el año pasado no fui a Essen y fue cuando salió y le he oído hablar también 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 de él no sabía cuándo lo iba a sacar de Debir vi que la dependencia no era alta dije ¿por cuánto saldrá? pues no lo sé espero que no creo que salga muy caro debería de contar en torno a los 40 a 45 a menos a menos bueno es que el desarrollo de a mí no sé cuánto me costó no sé me costó 35 a ver espera que lo buscamos a la aplicación probablemente es lo que más caro salga sí claro a ver en Alderaq compré ya vamos a ver lo que va sí me costó 35 no tiene pinta de ser muy caro y yo creo que andará rondará este precio no pues 35 está muy bien hombre no es que no puedes pedir es que tampoco puedes pedir mucho más voy a enseñar más la caja que es otra cosa es otra cosa buena que tiene el juego que no es un juego de estos de caja más todontica pero si es que no necesita una caja más todontica si lo que hemos visto es un tablero de posicionamiento y las fichas y poco más y luego la aplicación ¿lo tienes aquí o lo has bajado abajo? se ha ido Jorge se ha ido ah joder es pequeño tío pero eso os digo que tampoco muy bien es de los de las cajas de saqueadores ese estilo mira pareces una zafata pues eso que es muy recomendable lo pasamos muy bien con él en Amazon 40 tiene texto pero tampoco es una cosa a ver tiene una dependencia que se la explicas en nada a ver a la gente si podéis aguantar con vuestras colecciones de tres juegos sin comprarle en inglés esperaos a que salga en español si si yo recomiendo que os esperéis pero que te quiero decir que tampoco es una cosa como vale pues muy bien ready set bet set o set pet ¿cómo es? set bet vale John Bicler lo ha vuelto a hacer lo tenemos ¿quieres que te hable de otro o queréis que veamos ya la tienda? si suelta otro yo yo muy por encima sensaciones de sensaciones sin explicar nada del del white castle de Israel 6 de los llama las sensaciones tanto de partida con gente como de partida en solitario que le jugué es un juego muy facilito de jugar y con muchísima profundidad y el solitario es de los que a mí me gustan porque no es muy invasivo vale te coloca peones en el tablero para que tú no puedas hacer esa acción y te quita dados chimpun no te hace más pero es muy jodido de ganar en modo fácil yo perdí de 10 puntos la primera partida o sea en el modo fácil hay 3 fácil, medio y difícil y y yo me vine arriba y dije voy a hacer el medio y no en el fácil me me ganó el que lo tenga y le gusta jugar a euros en solitario es muy buena opción siempre mejor con gente chicos siempre mejor con gente pero pero bueno es muy buena opción igual que os digo que este Greg Wester Train perdón Greg Wester Train a mí se me hace bola jugarlo en solitario el el White Castle de White Castle no no es para nada pereza tiene un set up muchísimo menos complejo por cierto el set up del Greg Wester Train telita marinera tiene un set up farragoso como todos complejo complejo y delicado y este White Castle en solitario ya os digo que está muy bien y que con gente también es otra sorpresita del 2023 que prácticamente con 100% de seguridad estará en el top 10 guay es el primer juego de Air Raid 6 que creo que se va a quedar en mi colegio no es porque sean malos autores lo que pasa es que lo que hacen no no está en mi línea pero después de ver una explicación de este juego de indagar de leerme las reglas y tal he dicho este sitio me ha gustado mucho lo que propone y creo que de desbloqueo de tu tablero para posicionamiento en tablero central y juegas con un colocadado es muy chulo a mi me gusta es que me recuerda a cosas como un Marco Polo concentrado a Hugón también tiene 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 un toque de profundidad que en nueve acciones tío tienes que porque tienes muy poquitas acciones tienes que combar lo suficiente como para hacer puntos de victoria tío es muy complejo y el tema vi el tema de los combos y una serie de cosas que me gustaron y que yo busco en un juego y he dicho hostia este sí el tema cuando quieras lo jugamos tío mira había quedado yo con Manolito la semana pasada para jugarlo con Kony con Manolo y no pude ir al final no pude quedar para haber jugado pues yo mira ahora que vienen puentes y vienen cosas a lo mejor se puede yo voy a ver si me puedo coger el puente de diciembre a full que no es un puente es un acueducto eso es el sueño de todo jugón cinco días a saco el de diciembre voy a ver si puedo coger yo ya lo tengo por fin ni que fueras tu propio jefe prácticamente no 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 yo lo tengo más chungo bueno también dice Mike que a él se le queda corto porque dice que le faltan turnos yo creo que parte del encanto de este juego es optimizar esos nueve turnos creo que si fuera más turnos sería más fácil sería como ser del Madrid mucho más fácil a Fran le dieron tres partidas igual casi le da gusto sí sí está guay y el número de este juego tío a mí me sigue pareciendo tres Debir no es que sean solo juegos natales también hace juegos muy buenos o sea Debir tiene cosas y además para todos los públicos porque para mí el clan que es una maravilla no creo para mí no es un juego notable y el Twilight Struggle no es un juego notable es un juego excelente el Zudieyes no pero yo creo que Targaryen se refiere más a juegos de edición propia ah de edición propia creo creo que va por ahí a mí este me parece un gran juego no me parece un sobresaliente me parece un notable me parece que si va a estar en la lista en lo que te decía de los los mejores de este año vale yo creo que los juegos autoproducidos han pegado un nivel de calidad en Debir brutal a mí Jerusalén por ejemplo no me terminó fíjate que quizás sea un tema de expectativas en cambio a mí el ¿cómo se llama este? el japonés este que sacaron el primero tío el Bitoku Bitoku a mí Bitoku me ha encantado a mí Bitoku me parece un muy buen juego y este White Castle también y Red Cacidral también son sobresalientes no es que en la esfera lúdica ahora hay pocos sobresalientes pero son buenos notables efectivamente a mí creo que lo están haciendo muy bien muy bien el Debir que yo conocí en el año 2016 al Debir de ahora madre mía hay que ver venga va vamos a mirar un poquito la tienda venga vamos a la tienda que hay muchas cosas y buenas vale pero pero mientras bueno yo suscribiendo tenemos un plat catacumbas vale y bueno pues para esta semana próxima concretamente después de Los Santos bueno el puente de Todos los Santos no porque no es puente pero bueno para el día de Todos los Santos el jueves que viene llega el castillo del Rey Loco nueva edición de Bezier Games por Maldito Games con las expansiones un juego que debería de estar en toda colección de Eurogamer que se precie es un juego buenísimo yo como soy Eurogamer me quedo con la edición en alemán del año la polca que tengo en casa de mis padres pues algún día me da por rescatar clásicos esta y bueno ¿eh? esta esa 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 es la que tengo yo esa la que tengo dale tío de Bezier Games es un juegazo o sea esto esto es un notable alto no esto es un sobresaliente esto es un juego de más que yo creo que no va envejez nunca un juego precioso y tan bonito y tan denostado y tan poco jugado macho vale el BUP de Delivion Games este fue un juego que como veis aquí a la derecha tiene un montón de premios ¿vale? y de tanto los Golden Geek y como bueno aquí lo vemos no vamos a ponerlo en grande porque no no soy capaz de de diferenciar los logos pero es un juego de gatetes que que el año pasado tuvo muy bueno no sé por qué no ah mira aquí está tenéis el Origins Award de la feria de Origins el ganador también del Mensa Select y y del American Taped Top eh eh Awards ¿vale? y y bueno pues es un juego como veis de abstracto de gatitos muy mono con su colchita y tal y y la verdad que bueno pues esos 20 euritos prácticamente es un regalo y este pues también para para jugarlo en familia y tal pues bueno eh el día 2 Satori yo ya lo he reservado ¿vale? este juego también hay que tenerlo que hacía que no compraba euros puros yo ni me acuerdo y han conseguido los españoles que me tire a por dos el White Castle y el Satori eh un juegazo de Paco Yáñez ilustrado de eh por Edu Valls y y bueno pues chus de perro loco cuando no lo explicó aquí a mí me lo vendió y y creo que va a ser un triunfo un triunfo muy chulo este luego tenemos aquí el 2040 An American Insurgency de Compass Games juegos de estos políticos que le gustan a a Javi de Gazi este y que tú y yo deberíamos empezar a volver a jugar sí tío ese sí que me moló me llama la atención este el de ahí no sé si está por aquí lo vieron otro día aquí en la portada pero no sé si lo han quitado el de el de GMT de de que eres el presidente de los Estados Unidos ese me llama mucho la atención ese presidente lo que pasa creo que se juega en solitario entonces ahí ya uno de esos tan que yo no ya tenemos que jugar a ese la carrera a Casa Blanca mira Capou vale este lo cogí en ESEN el volumen 1 y me ha alegrado verlo aquí porque si me gusta sé que tengo la posibilidad de hacerme con el volumen 2 que al final son más personajes tampoco hay diferencia yo elegí este muy comiquero me gusta sí es de superhéroes con dados es una mezcla entre el una mezcla no es más bien desde el estilo al Dice Strong sin el póker que trae el Dice Strong pero también sin licencias como tiene el Dice Strong que sabéis que tiene la licencia de Marvel este yo creo que es un estilo más underground tipo Sentinels del multiverse pero muy buen juego por todo lo que he oído de él la gente que me ha hablado de él y que él ha jugado y que tal yo me fío mucho de su criterio concretamente de Gabriel Mipelchev de punto de victoria y me ha dicho Jorge es mejor que el Dice Strong a mí me gusta más y a eso ya me hizo encender la alarma y traérmelo de sí vale llega ya la expansión vale de la maldición del trono carmesí para Pathfinder el juego de cartas vale de Debir por 40 bonitos metadena de rol luego tenéis un misión pack el Sabotage Shunnedown para Star Wars Shutter Point luego bueno pues estos juegos así ya de guerrita y tal que de reglas y de cosas de estas que no os puedo hablar de nada de esto porque para mí esto es como si fuera arameo para mí esto arameo esto un día si queréis traemos aquí a yo que sé a yo voy a decir a José Garrido pero no voy a hablar de que nosotros soy editorial o no sé el otro día estuvo José Garrido con Missy cuatro horas cuatro horas que me metí yo en el directo cuando terminamos el nuestro y dije vais a hacer 24 horas alucinante tío Garrido habla por los codos el cabrón no se le acaba no se le acaba bueno otro que llega la expansión de vivos y muertos de Old 3 vale 1271 que no es la expansión pequeñita está llegando ya mucho material nuevo de Game Genic de cosas que pudimos ver también ahí en ese vale concretamente ahora os enseñaré uno que a mí me tiene loco quien ha entrado Manuel la buena si te descuidas entras al cierre está el cable de Manuel vale el Classic Art un juego de Culmini Ornot Tokaido Duo Tokaido me parece un juego muy ligerito y este no lo puedo recomendar el Ninibe vale la batalla de Mosul que ya está disponible de nuestros amigos de Draco Ideas vale un juego de Nat Games y bueno pues ahora por desgracia está muy en actualidad todo este tema de las guerras de Oriente Medio y tal y bueno pues si queréis bueno entender un poquito más lo que hay detrás de una guerra de estas características pues aquí tenéis el Ninibe la batalla de Mosul Bibliotecaros Gritones un juego de los creadores de este de los gatos este Exploding Kitten yo ya lo he visto en tiendas el flashback de Zombie Kids que sabéis que todo lo que hay de esto de Zombie Kids pues a los niños les mola mucho de Scorpion más que vuelve a reimprimir el juego de cartas de Pathfinder también hay reimpresión de Everdell o sea como si por si fuera poco cosas que están saliendo nuevas en campaña ya de de cara a las navidades encima llegan pedazos reimpresiones como la de Pathfinder y Everdell bueno tenéis aquí también cositas de Arcanor o RLCG Wiscrap juegazo juegazo espectacular ya lo han manoseado bien ya he estado ahí y el arte de Montaigne me vuelve loco una pasada esto para cosas para el Manolito que está aquí el vampiro este el beso de la medianoche y bueno esto de aquí es una esto de aquí es un libro ¿vale? por los que os guste mucho Terraforming Man han sacado una una novela los de Minotauro la editorial Minotauro que se llama A la sombra de Deimos una de las lumas de allí de Marte que está basado en el Transforming más Batea de Versalles que el otro día además estuvo el autor y el editor Gazzetto en el Instituto de Moda creo de aquí de Madrid presentando el juego o sea para que veáis la trascendencia lo importante que se están volviendo los juegos de mesa y la visibilidad que están dando algunos editores y algunos creadores sobre proceso que ha llegado hasta el Instituto de la Moda The Warp con la expansión de quinto y sexto jugador un juego que me pica la curiosidad porque también es un juego que a Abril que tiene unos gustos muy similares a los míos le vi cargado en Essen con él y tal quiero saber qué hay ahí Evacuation ya lo lleva en inglés para los impacientes ya lo tenéis aquí en la tienda patrocinadora ¿y qué? se queda un poquito corto ¿en serio? hoy es el día de se quedan cortos los juegos a estas alturas y eso que te tiene muchas ganas pues a lo mejor es por eso porque le esperabas mucho de él pues del núcleo no esperaba nada y es un pepino como 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 es un 9 sólido es un 9 sólido joder tío me genera una expectativa tan grande de núcleo porque además todo el mundo que lo ha probado me ha dicho que es buenísimo tú mira tú mira lo que son las cosas lo que ha cambiado el mundo hace unos años tú te ibas a Essen a comprarte estos juegos el The War el Evacuation el Rise of Wistar ahora mismo no vas a Essen y en tan solo 10 días los tienes aquí en inglés o sea como si hubiera sido que luego encima te lleguen a Castellón esto lleva una semana aquí o sea es una pasada tío sí más cosas en el Future Inc que ya tenemos aquí de DMZ el Starfighter Rapid Fire en versión en inglés y el Astronaut que sabéis que lo va a sacar de vid esta es la expansión por si algún impaciente tampoco igual que pasa con el Dyson Park el de Alicat Games a ver si este soluciona los problemas que tenía el Dyson Hospital yo a este le tengo muchas esperanzas y igual si no aguantáis a la de maldito tenéis esta pero ya me aguantaría pero no creo que tardé mucho en llegar y bueno pues aquí tenéis también un montón de cosas de Warhammer 40.000 también para Manolito el Arqueológico que está gustando este juego está gustando y el Welcome esto para mí es una recomendación que no hay que dejar pasar por 35 euros tenemos una edición coleccionista con pizarras de veleda de estas de rotulador indeleble que se quita con todas las expansiones y con alguna expansión única cómpratelo esto es para tenerlo en casa además sigue cierto que con esta versión vienen cuatro pizarras ¿vale? pero puedes jugar hasta 99 jugadores si tienes el álbum este de la edición normal ¿vale? pero bueno con las pizarritas pues para 4 o 5 personas pues lo tienes apañado no tienes que andar gastando papel está el tema medioambiental muy jodido ¿sabes? y bueno si ves que ese no te gusta cómprate el Welcome to the Moon que es el bueno a ver si me lo dejas ahí lo tienes vena por él a ver a ver este está muy bien también el otro es más para jugar una campañita ¿no? el otro es una campaña por eso este es más para quedar con los amigos vamos a tener un buen contú desengrasamos mientras vienen las pizzas tal Pascual pues ya está y esto de momento pero quería enseñaros una cosa de Game Jenny que yo creo que ya estaba por aquí hostia esto ya es cositas de George esto es algo rápido estoy enamorado de ello todavía no lo he conseguido yo no sé si lo he visto aquí lo he visto directamente en la página de Game Jenny pero vamos que lo traerá vamos una seguro si me deja no sé por qué pero no no me carga bien esto ahora no no viene buscando la página de Game Jenny bueno lo escucha no os preocupéis lo voy a buscar en Game Jenny cuidado estás compartiendo todo estoy compartiendo la página web yo te aviso siempre ya ya pero si que no tengo nada venga pues aquí en Game Jenny en Game Jenny nos vamos a las cajitas vale y nos vamos con ¿cómo se llama? token holder no este no es joder ¿cómo se llama la capa esta? se me ha ido almacenamiento premium token slave convertible creo que es esto esto a mí me tiene enamorado tío desde que lo vi me enamoré de él y hasta hoy con permiso ¿no es ya de noche? no esto es una caja donde vienen esto donde viene cositas como esto vale vale esto que veis aquí pero viene imantado de tal forma que bueno esto también está imantado pero eso viene imantado de tal forma que tú llegas tienes ahí las cajas puestas sacas un juego echas aquí los tokens vale en cada un platito de color y al estar imantado los puedes poner formando así un tres y otro aparte o puedes poner dos y dos o te puedes comprar dos cajas y te pones en cada esquina para coger tokens pero es que luego además la tapa esta que veis aquí es un tiradados y se puede pagar seis meses eso sí son 40 euros 40 euros pero bueno oye ¿y no te vale esto? hombre por malerme me vale hasta esto 50 centimos en el chini y esto pues también es muy barato pero es que eso mola es que está muy chulo y tú sabes además que lo tocan así así como a tercio si no no te digo nada si es igual que por ejemplo si lo pasas por el bollete como yo no me compré los de George porque parecían caros pero bueno ¿eh? no me compré ni eso no te acuerdas ¿este? los de ese los de ese los de ese los de ese le parecían caro nueve euros tiro caro nueve euros ¿te parece caro esto? cada uno nueve euros esto que te vale para pues esto te vale para meter los tokens de de los de Star Wars por ejemplo por ejemplo a ver en proporción sale más barato esto 25 euros y mira que cajita más chula tiene está muy bien apañado esto te lo he enseñado al principio del programa tengo esto que es del chino lo lavo y mira y ahí es donde bebe agua o sea lo 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 de Jorge es versión Las Vegas lo mío es versión Amazon y ya lo de Manolo es versión Aliexpress Full X no ni siquiera eso pero si quieres rebuscar en la basura con un palo no no como se llama el poblado chabolista este que hay en Madrid el de donde está el vertedero este Valdemingóme de Manuel Valdemingóme Kitis ayúma mi gato me está pidiendo que le abra efectivamente bueno cuántas miedos tendrá de esas George en casa si ya te contar mira está que me hiciera de ese te puedo enseñar Samu no te lo puedes ni imaginar cuántas mierdas de estas tiene George en casa o sea no te lo puedes ni imaginar George tiene un sitio para guardar los tapetes y tendrá como mil no sé si mil pero pero que tiene muchísimos tienes que hacer un día un tour por esa habitación Jorge hombre la mía se ve toda eso es todo lo que tengo suficiente una máscara de gas ahí por si acaso eso es maravilloso pues si duermo con almera que ya has dormido y no la has usado a ver si jugamos un día algo cabrón que no te dejas eh es más difícil de ver que un ministro cabrón pero tal cual y además culpa 100% mía mira que después de montarlo tío conseguiste jugar al juego este al White Castle Manolo no eso lo guardo para ti no quiero jugar una vez para probar vale vale quiero opinar toda una partida se puede opinar es el tablero de One Piece si este lo pillé en China por 10 euros 10 euros bueno suficiente bien bien esas son las compras que merecen la pena y molan un montón tío oye 12 vamos a hacer sorteo chicos ven sorteo no se te ve Manu no se que le pasa a la cámara desenchufala y enchufala no no he jugado a Hegemoni lo ha jugado Legacy y le ha gustado le ha gustado el Hegemoni es muy rollo de él también yo lo voy a jugar lo que pasa es que mi grupo de juegos que quedamos los miércoles tenemos 3 horas para jugar y somos 4 y el Hegemoni me han dicho que en 3 horas no se juega a 4 gracias venga pues sorteamos entonces esperamos a Manu lo que hacemos vamos a esperar a Manu que se tiene que estar conectando pero que sepáis que vamos a sortear un clan catacombs entre los suscriptores con lo cual aquí tenéis tiempo todavía para suscribiros venga vete metiéndote en el programa mientras que le he visto que ha intentado entrar y no no ha podido bueno venga pues voy a abrir el programa saltamos esto compartimos quitamos añadimos los suscriptores tenemos un total de 232 que vas a tener suerte que este va a ser para ti chavo venga yo no sé si estoy es que siempre reviso porque así me acuerdo sí, sí que estoy todavía no me ha quedado Alberto está muy malo Alberto Gaz vale me ha quitado no vale te voy a dejar te voy a dejar venga, dale te voy a dejar ven cabrón con lo que me apetecía tener este clan ojalá te toque y lo tengamos que resortear nada la música aquí está la música que oye solo Jorge ojo que empieza a verse nombres conocidos ojo aquí tenemos a que lo acaba de pasar y Jorge ya te doge doge be vascu bebe vascu bebe vascu bebe vascu bebe vascu bebe vascu be juegaz bebascu estás aquí entre nosotros manifiesta si no estás escríbenos un mensaje al rincón legacy arroba gmail punto com y en el momento que Javi está aterrizando en barajas te responderá clan catacombs para ti de de vascu de vascu 3 va chicos que gran programa gracias por estar ahí desde el principio la pena que se filtró el examen se filtró el examen ha sido no se ha notado nada yo me lo he pasado igual de bien qué putadón en fin crean más nada es esto pero viene de puta madre para los tapetes no pero no eso es para meter la pierna para cuando tienes la pierna rota y tienes que duchar con las cayolas bueno también puedes meter otras cosas yo ahí la pierna y ahora viene Manuel a buenas horas Manu casi te toca tío casi te toca si lo tiene ahí el cabrón pero si casi te toca tío este pero sí lo tengo con algo que tú no tienes George ¿qué? lo tengo con algo que tú no tienes ¿con qué? el tapete que compré en Esden pringao te has cagado sí que la hostia ahora sacarle dos metros ¿sabes? ahora saco una banda tolerana cabrón ¿de qué me estás hablando tú? ¿de qué me hablas tú? pero es que además te puedo enseñar el de Verdan ¿vale? ¿y el de Mentiran? el de Mentiran también te puedo enseñar uno para leer ¿vale? te puedo enseñar un inserto para tener colocados todos los saqueadores del mar del norte y un inserto para insertos y un inserto a mí me vas a vivir de que si no tengo el tapete de clave ¿compras un inserto para los saqueadores del mar del norte? sí porque como tengo lo tengo a full lo tengo todas las expansiones Almera el Hegemony en tres horas sin explicación si lo juegas o sea que un día explicarlo echar unos turnos y otro día jugarlo pero está muy chulo hay que jugarlo ese que Alberto lo tengo con todas las expansiones metidas en una única caja para que no abulte tanto entonces está un poco desordenado y vi que tenía el inserto y estaba muy barato y dije pues lo voy a coger digo para por lo menos tenerlo un poco más ordenadito te voy a poner deberes a ver si en esta semana eres capaz de montarlo es fácil de montar no tiene mucho pero tengo muchas cosas previas tengo muchas cosas ahora mismo mi prioridad Alberto es que me he subido todo lo que quiero vender y lo tengo aquí tengo que hacerle fotos y tengo que subirlo a Gualapo entonces pásame la lista antes por si acaso anda que hay seguro que hay cosas chulas pásame la lista antes si te soy sincero casi todo es con inglés da igual mándame una foto así genérica de todo y yo te digo bueno amiguitos que son las 12 mañana tengo un día ultra difícil y complejo pero ya es viernes somos el programa más agradable de ver de todo Twitch porque cuando terminamos nosotros ya es viernes es verdad ya estáis el fin de semana chavales así que chicos 12 y 5 de la noche ya es viernes mañana tiene almera que ponerle la capucha a un boli mira ahí va yo lo he hecho mira a ver si tú te vas a dar menos de 5 horas como me gustaría que te vinieras lo podrías haber hecho la escena por créditos que hubiera quedado muy guay que descanséis y la semana que viene más si os quieren gracias adiós no olvides seguirnos darle al like darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas te lo agradecemos hasta la semana que viene claro que sí deportividad